...directamente en tu braseo, más conocida como la garota con motor fuera de borda, Paloma Fiuza, con su refuerzo, La China, Pichina y Zumba de cabeceo con mis muñecos. ¿Preparados? Oye, buen refuerzo, La China y Zumba son buenos bailarines. Los tres son muy buenos bailarines, ellos van a bailar a She. Así que a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no, no, no! ¡Ahora pues! ¡Voy bien, ¿eh? La historia del medio no me convence. Creo que es, don Pay lo de Chigelawo, Dай lo de Chigelawo, Dway lo de Chigelawo de... ¡Adá lo Bocina de Chigelawo, Sxxxx safa con la Chiglawo y Zumba! ¡Gen оболь Thang! ¡Ajá! ¿Pada de Chigelao le podría pesar un poquito a Chiglawo? Ok, bastante Tirión. ¡Eso! ¡Ahora pues! A mí me gusta la quinquenitud de la Chigla. Criata no bebé, criata no bebé, pensó que me enganou Criata no bebé, criata no bebé, ahora va a dar con tu Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa Roda Odessa Eso, impresionante 7 hernias para Sumba El A-CHE, un ritmo que Paloma conoce poco creo A ver este, señor es bueno Señor es jurado Es gratificante ver a Paloma como baila la A-CHE con los chicos Cuando los Sumba es un excelente bailarín, igual que la china Paloma se inició... la conocimos por este rubro bailando a A-CHE acá y la verdad muy delicioso verlo bailar hubo una partecita de este China que te descoordinaste con la coreografía pero yo te digo una cosa esos ritmos de Che se conocen todo el mundo los conoce porque tuvo un momento de apogeo que todo el mundo bailaba Che me hubiera gustado que en trío hubieran hecho algo un poco diferente algo nuevo algo nuevo, algo un poco más creativo los pasos casi los conocíamos todos pero en conjunto me gustó lindo y verdad gracias al primer trío entonces conformado por Paloma Fiusa, Zumba y La China ahora vamos con el enfrentamiento porque ya está lista Diana Sánchez con el refuerzo de Ratita Heart y la Pantera Bum Bum Segarra ellos van a bailar reggaetón así que la cuenta de 3 Peter Segarra 2, 1, combate quiero mi bicicleta ¿Qué? ella se luce pa' que la ve ea 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 se menea se menea se menea bailando pero de la noche lo peguen ¿Qué? saludable Dale dime la novia usa ahora Oye La bantidora La bantidora La bantidora La bantidora La bantidora La cantidora Aramba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale sin miedo Ahora Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale sin miedo Ay, ay, ay Que buena Lo yo nunca lo había visto en la pantalla de verdad, baila bien Y ahora creo que Me cerro la boca Tengo sin salsa en la parte Uy, me gusta bailar Como Matrix Lo que se hizo el hecho es que Creo que son las dos mejores bailarinas en combate No es el cierre La chata diana Y palo Ohhhh Muy bien Yo, 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 yo Yo, 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 you, yo Yo, yo, yo Yo no, yo no Yo no 初ena ¿Sabes? La tuya, la tuya. Adelante, chichi. El reggaeton es bonito, requiere mucha fuerza, mucha energía. No hablo en inglés, hablo en español. Diana tiene todo lo que se requiere para un baile muy reggaeton. Es muy sexy, es muy fuerte. Yo creo que los chicos estuvieron por momentos un poco muy fuertes, como para venir muchos ratos, espacios vacíos, pero los pasos un poco de coordinación. Ha venido viendo el reggaeton. Acá lo que tú... Uy, uy, no. Eso ha pasado también. Nada, chichi. Vamos con la decisión. Adelante el otro trío conformado por Zumba Paloma y la China. ¿Por qué tiene que haber un solo ganador? Yo estoy preocupado por Alejandra Baigorria. Bueno, como dije al comienzo, las dos eran estupendamente. Dependía mucho de la coreografía, dependía mucho de los acompañantes. En este caso, a mí me gustó en trío, en coordinación, en conjunto, me gustó el equipo de Paloma. Muy bien, señores. Por lo tanto, el desafío se lo lleva el tío conformado por Paloma. Zumba y la China igual. Oh, no, 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 eh, eh. No agreda. Señor, mil puntos para Paloma, 500 para Zumba. Y 500 para la China. Sí, también para la China. Jefe, ¿y yo qué me llevo si el reto me lo pusieron? Y mira que me ponen a dos troncos a bailar. Usted lleva una gran experiencia. Algo, algo, pues jefe. Una gran experiencia. Un premio, Jaldo. Perdón, tú llevaste tres mil, tres lucas. No, repartido con Gualdiri, ya me lo gasté. Ay, pero está todo bien, pues yo no gané ni uno, ni una lucas. He tenido que pagar mi agua y mi luz como Zumba también. Que no puntito, que no sea malo. Oye, acá hay una cheta, la cheta en la calle sí camina con un par de troncos. Hay, Pantera, un movimiento, un flow, un, este, un apague. Se dedica. Se va boxeado.